Aloha para los que no me conocen yo soy Karo y hoy les traigo una receta que me han pedido muchísimo una torta para celebrar el día del padre y bueno les hice una de chocolate super húmeda, esponjosa y está mega deliciosa yo les hice una pregunta a ustedes que receta les gustaría y la mayoría eligió por una opción dulce de todas maneras tengo en edición un video de la receta salada que es el próximo video que estaré subiendo acá en el canal y así los complazco a todos. Antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas, active las notificaciones compartas este video si te gustó y sin más que decir comenzamos en un tazón vamos a incorporar los huevos de preferencia que estén a temperatura ambiente también vamos a agregar mantequilla de frutos secos en caso de no tener uno puedes sustituir por aceite acá te dejo dos videos que tengo en el canal agregamos puré de manzana y también puré de banana no es necesario que agregues los dos tipos de puré puede ser solo uno y ahora mezclamos todo muy bien hasta no dejar grumos el siguiente paso será incorporar la harina yo estoy utilizando harina de avena y a mí me resulta muy bien pero si no es amigable contigo puedes utilizar otra harina la única que no te recomiendo es la harina de coco porque es muy seca también incorporé mi edulcorante favorito que solo son dos cucharadas cacao en polvo y una mezcla de bicarbonato de sodio y polvo para hornear de esta manera te queda mucho más esponjoso también agregamos una pizca de sal y mezclamos todo muy bien hasta no dejar grumos las cantidades exactas te las dejaré en la descripción de este video le voy a agregar un extra de chocolate con estas chispas pero no es necesario si no lo quieres agregar puedes omitirlo y por último le voy a incorporar agua caliente de esta manera al momento de hornearlo no se seca y te queda mucho más húmedo una vez tengas una consistencia como esta entonces ya está lista para llevarlo al horno voy a utilizar dos moldecitos de 15 centímetros de diámetro pero puedes utilizar uno solo si no tienes como estos es muy importante que cheques la temperatura de tu horno en la descripción de este video te voy a dejar las indicaciones exactas para que te quede un bizcocho esponjoso y húmedo para decorar esta torta voy a utilizar queso ricotta puedes utilizar lo que tengas queso crema, queso mascarpone o lo que te guste le agregué mi edulcorante favorito que es mom fruit pero puedes agregarle el que tengas disponible también le puedes agregar vainilla o algún tipo de esencia que tengas en casa yo no tenía ninguna así que no agregué nada una vez que te quede algo así entonces refrigéralo hasta que los bizcochos estén listos los bizcochitos ya salieron del horno y ahora los voy a dejar enfriar completamente también quería comentarles que es importante que prueben la mezcla antes de llevarla al horno para ver si les quedó dulce como a ustedes les gusta a mí en lo particular un postre demasiado dulce no me encanta así que yo agrego al gusto pero sé que muchas personas les encanta muy muy dulce entonces les recomiendo que hagan la prueba antes de llevarlo al horno ya que están completamente fríos yo les voy a quitar un poco la parte de arriba para que queden parejos ya que lo hayas cortado lo ubicas en un plato o en lo que tengas y le agregas la parte de ricotta puedes agregarle al gusto para darle un toque más chocolatoso le estoy agregando chocolate rallado pero puedes agregarle lo que quieras o simplemente dejarlo así con la crema de ricotta lo cubrimos con la otra parte del bizcocho y hacemos el mismo proceso le agregamos la crema de ricotta arriba y al gusto puedes hacerlo así como lo estoy haciendo o simplemente cubrirlo todo con la crema de ricotta y que te quede así como una torta blanca y al momento de cortarla está la sorpresa que es de chocolate ahora por último le voy a agregar unos trozos de avellana no tienes avellana no te preocupes puedes agregarle almendras, maní o chispas de chocolate y como último le puedes dar un toque de chocolate derretido pero ya esto es opcional y este es el resultado final está suave húmeda y es deliciosa así que les dejo este regalito para que disfruten el día del padre como se debe eso es todo por este vídeo espero lo pongan en práctica, lo disfruten y me compartan su creación a través de mis redes sociales nos vemos la próxima semana con otra receta chao 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 Gracias por ver el video.